Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy les voy a mostrar una fruta que es un poquito rara, pero muy parecida a la guanábana. Incluso ya llegó la temporada y ya se están cayendo el suelo porque están demasiado maduras. Ya les voy a mostrar, miren, vengan, acérquense. Por allá también hay, aquí incluso también hay, miren, esta belleza de fruta. Huele riquísimo. Les cuento que el olor es igualito al melón. Así tiene el olor, miren, ya les voy a abrir un poquito, miren. Esto de aquí sí está bueno, miren. Yo les digo que se parece mucho a la guanábana porque las pepitas, miren, las semillitas, como tiene bastante semillitas. Por eso se parece mucho a la guanábana, si ven. Hay bastante caídas en el suelo, miren. Pero ya esta de aquí ya no está apta para comer, ya uno no se las puede comer. Pero los insectos sí se están alimentando de la fruta. Las gallinas también, miren, por acá también hay bastante caídas, miren. Miren, miren cómo hay ahí. Ahí también aquí y aquí hay otra. Este de aquí sí nos sirve para comer aquí. Miren, no las voy a abrir. Por allá también les voy a mostrar a ustedes una que recién se han caído. Y esa sí nos vamos a poder nosotros preparar un juguito. Y ahorita les voy a mostrar para que ustedes vean. Miren, miren cómo hay caído. No les estoy mintiendo. Miren, miren bastante. Esta de aquí sí está bien. Esta sí nos sirve para hacer un batido que es riquísimo con esta sole que está haciendo ahorita. Un batido de esto es lo más rico. Miren, esta de aquí recién se cayó, eh. Están sanito. Por aquí hay otra. Miren. Miren, amigos, la belleza de uno vivir en el campo. Tiene fresquito las frutas para preparar un jugo. Ahorita les voy a mostrar el árbol. Miren para arriba esta belleza como está cargado. Esto es lo bello de vivir uno aquí en el campo que tiene fruta. Pero no tienen idea. Este árbol está descargadito de fruta. Miren, aquí hay pequeñas, grandes, más grandes. Así como ustedes se dieron cuenta, esta de aquí ya está madura. Miren, aquí está pintona. Todavía le falta. Ella cuando ya están así de este color, solita caen al suelo. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay bastante en el suelo. Les voy a decir el nombre porque que yo sepa, no le he dicho el nombre de esta fruta. Nosotros aquí le decimos melón de árbol. ¿Por qué le decimos melón de árbol? Porque el sabor es igualito a un melón. No sé ustedes con qué nombre lo conozcan, pero yo así lo conozco. Cuando está así de este color madurita, tiene un rico olor, pero huele riquísimo. Ahorita les voy a mostrar uno que ya está maduro y está todavía prendido aquí en la mata. Así que vengan para mostrarlo. Para que ustedes vean. Miren este de aquí. Este de aquí ya está maduro. Miren, des en cuenta cómo está diferente. Ay, casi se me cae. Está diferente el colorcito de las que yo les mostré allá. Incluso, amiga, allá arriba hay una que está de este porte y está madura. Se dieron cuenta, amigos y amigas, pues que hay bastante fruta. Hay pequeñas, más grandecitas, medianas de todo porte. Eso quiere decir que vamos a tener melón de árbol todo este mes. Miren, aquí hay una que está madura que también la vamos a cosechar. Miren esta belleza. Miren, solitos. Si ven, está de aquí. Acá hay otra, miren. Aquí hay otra. Miren que ya está. Incluso ya se están partiendo, si ven, porque ya están maduras. Vamos a partir una para probarla. Para que ustedes la vean bien. Vamos a poner aquí. Esta de aquí. Vamos a partir esta que está pequeñita de aquí. Miren esta. Esta de aquí. Si se dan cuenta, véanla bien. Obsérvela bien. Deseen cuenta cómo es la fruta. Huele rico. Vamos a partirla aquí por la mitad. Miren, si está. Esta sí está. Está sanita. Vamos a probarla. Miren esta de aquí. Si ven, esta de aquí la semillita está ahí adentro. Ay, casi yo dije, se me cayó. Pero me tiembla la mano. No tiene un mal sabor si uno se la come así. No tiene un mal sabor. Lo único que sabe es a puro melón. Generalmente esta fruta uno se la puede tomar embatido con leche y hielo. Que es riquísimo. Miren. Vamos a seguir probando. Porque la verdad es que no tiene un mal sabor comérsela así. No, no tiene nada de mal sabor. Es riquísimo. Miren la semillita. Sabe a puro melón. No le estoy mintiendo. La plena que está, no tiene ni un mal sabor. Sabe a puro meloncito. Por eso es riquísima el batido de esta fruta. Esta semillita es la que uno puede sembrar. Uno retira la semillita. Las pone medio a secar. Y las pone en una fundita con tierra. Y ahí ustedes pueden ya tener su plantita. Y sembrarla en el lugar que ustedes deseen sembrar. Les repito que se den cuenta muy bien de esta fruta. Que es igualito a la guanábana. Miren. Así mismo es la guanábana. Que tiene bastante semillita. Igualita. Sí. Sino que la guanábana es más grande. Y esta es así pequeña. Como se pueden dar cuenta de este porte. De este porte. Y más pequeñita. Que ahí miren como hay unas que están verdecitas. Y están una grande y una más pequeñita. Les voy a explicar cómo sembrar ustedes esta fruta. La sembrada es muy fácil. Simplemente retiramos la semillita de aquí. Que la retirada también es fácil. Lleva un poquito de tiempo. Sí. Pero miren muy fácil. Que es parecida a la semilla de la guanábana. Yo por eso les digo. Ya. Ustedes esta de aquí la ponen a secar. De ahí la plantan en la tierra. Que esto de aquí. Ya nace nomás. Y a los dos años. O año y medio. Uno ya está cosechando estas deliciosas frutas. Ahorita les voy a mostrar un árbol de canela. Vengan para aquí. Para mostrarles a ustedes. Este árbol que está aquí. Es de donde se saca la canela. Miren amigos. Este árbol hermoso que está. Este es el árbol de canela. Miren. Uno coge nomás las hojitas. Y ya puede hacer una agüita. Aromática de canela. Y huele a pura canela. Aquí hay un árbol. Y por allá hay otro árbol. Que ya se los voy a mostrar. Así que yo nomás me voy directamente por aquí. Miren. Como está limpiecito por aquí. Está limpio. Aquí está el otro árbol. Miren. Aquí está el otro árbol. Tenemos dos árboles de canela. Aquí en este lugar. Y en otro momento. Yo les voy a explicar. Cómo es el proceso. Para cosechar la canela. Así en cascarita. Y con esto yo me despido. Chao. Aquí está.